Es hora de presentar todo lo que necesitas saber de la información institucional en la región. Trabajo comunitario, obras, eventos públicos y la articulación solidaria en beneficio social promovida por nuestras instituciones. Presenta Cristian Eduardo Beltrán. La situación de pandemia, el gobernador Mauricio Aguilar. Amables televidentes, bienvenidos a la sección de la provincia de Nacuil. Este espacio con todo lo concerniente a la información que nos comparten las alcaldías de la región y la gobernación de Santander. Iniciamos con la alcaldía municipal de Barichara porque el señor alcalde de este municipio, Alfonso Rodríguez Patiño, recordó a la comunidad que ya está próxima a vencerse la fecha con los beneficios tributarios referentes a impuesto predial y demás. Vamos con la nota de Barichara. Esta es una invitación a todos los contribuyentes del municipio de Barichara en el impuesto predial. Recordemos que el Consejo Municipal, a través de acuerdo, permite que se descuente el 15% del impuesto si usted lo cancela antes del 31 de agosto del año 2020. Antes del 30 de septiembre accederá a un descuento del 5%. A 31 de octubre pague su impuesto predial en su totalidad sin intereses de mora. A partir del 1 de noviembre se cancela el impuesto predial en su totalidad con los debidos intereses moratorios. Con sus impuestos es que podemos ejecutar las obras de inversión para el municipio. Continuamos con la información de Barichara porque se viene desarrollando el plan de intervenciones colectivas por parte de la Secretaría de Salud y el Hospital San Juan de Dios con la particularidad de que se ofrecen los servicios de este tema de salud pública de manera virtual. Conozca, aproveche este beneficio de salud para que su comunidad se encuentre bien. Aquí está la nota. El equipo interdisciplinario de la S-Hospital San Juan de Dios de Barichara anunció el inicio de sus actividades en el plan de intervenciones colectivas PIC 2020 correspondientes al segundo semestre del año. Sin embargo, por efectos de la emergencia sanitaria, dichas labores también han migrado a la virtualidad. Todo este PIC se estará realizando de manera virtual, por eso les invitamos a que estén muy pendientes de nuestra página oficial en Facebook del Hospital San Juan de Dios de Barichara en donde de manera virtual estaremos subiendo todas las actividades. Dentro de la dimensión de salud mental se ofrece la atención psicológica por COVID-19 mediante la línea 322-369-4052 y se habilita un espacio en redes sociales para que los usuarios ingresen e interactúen con los profesionales de la psicología. Nuestra segunda campaña estará desarrollándose a través de un blog www.pibarichara.blogspot.com donde tendremos una serie de información sobre la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. De otro lado, en la dimensión de vida saludable se ofrece un completo menú de actividades que las familias deben aprovechar para mejorar sus hábitos de vida. Tome nota y prográmese para su conexión al Facebook Live. Una es el alimento saludable en cuarentena, este va a ser un tipo de concurso para toda la comunidad y una segunda actividad es el festival de frutas y verduras. Toda la información de la inscripción, las pautas para dichos concursos van a ser publicados a través de Facebook para que toda la comunidad esté pendiente y participe de estas actividades. A su vez se va a realizar otra actividad que son hábitos saludables, también por Facebook donde van a poder interactuar, realizar actividad física, van a tener recomendaciones para manejar estilos de vida y hábitos saludables. Bueno, continuamos con la información de Barichara, amables televidentes y les recordamos en este momento el pico y cédula que está habilitado en este municipio, para que usted lo tenga presente, vamos con la imagen lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. Los fines de semana el pico y cédula rige par e impar para que usted lo tenga presente. Información que nos comparte la Administración Municipal de Barichara. Bueno, continuamos con más información y vamos a ver unas imágenes relacionadas con la restauración de un escenario deportivo allí en la vereda El Pino del municipio de Barichara gracias a la labor conjunta de la comunidad y el trabajo articulado con la ciudadanía se logró este importante mejoramiento. Ahí está el cuerpo de bomberos de Barichara justamente realizando la labor concerniente a remoción de tierra ahí vemos cómo se talaron algunos árboles que obstruían el libre desarrollo del ejercicio en este escenario deportivo. Entonces, felicidades a la comunidad que continúa trabajando a pesar de toda esta situación para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Bueno, vamos a otro municipio, vamos al municipio de Charalá porque en este mes de agosto se está celebrando el mes del adulto mayor y desde la Administración Municipal de Charalá se rinde un homenaje a nuestros nonos como decimos en Santander para exaltar ese legado por supuesto que nos dejan de tradición, de cultura y de sabiduría. Vamos con el homenaje para los adultos mayores desde Charalá. Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Bueno, hoy quiero expresar un cordial saludo y un mensaje a todos nuestros adultos mayores y nuestros pensionados y a todas las personas de informarles que la ley 271 de 1996 estableció el último domingo del mes de agosto de cada año como el Día Nacional del Adulto Mayor y del Pensionado Que sea eso, que sea una fecha muy importante para que le celebremos, para que le demos un reconocimiento muy especial de todo lo importante que ha sido para nosotros esos seres tan bellos que han construido patria que han construido historia que nos han formado y realmente parte nuestra es reconocerle eso y con una celebración con una palabra de afectación de cariño y pues darle la importancia que ellos se merecen de verdad ese llamado a toda la comunidad para que el próximo domingo hoy del año 2020 celebremos realmente ese día tan importante para nuestros adultos mayores y nuestros pensionados y que me Dios los siga bendiciendo y protegiendo Cuídense mucho Bueno y continuamos con información de Charalá porque se continúa trabajando en el mejoramiento de la vía al municipio de Coromoro vamos con la imagen rápidamente de esta importante actividad que se viene desarrollando bueno esto es por el sector de Riachuelo en la vereda Loma, Laguna y Santa Rosa son las veredas que se han beneficiado con el trabajo articulado de la administración municipal bueno y ahí estamos viendo también la imagen de la mejoramiento correspondiente a la vía Charalá-Coromoro por supuesto felicitamos también a la administración municipal de Charalá por este importante trabajo bueno y vamos ahora al municipio de Curití saludamos al señor alcalde Ángel Triana porque en articulación con la Policía Nacional se viene promoviendo que la ciudadanía denuncie posible maltrato en el caso de niños, jóvenes o adolescentes que sientan vulnerados sus derechos este es un mensaje de la Policía Nacional desde allí en el municipio de Curití Dios y Patria muy buenos días les habla el patrullero Diego Andrés Santos coordinador del grupo de infancia y adolescencia del municipio de Curití en esta oportunidad nos encontramos en articulación con la alcaldía municipal con la defensa civil y la comunidad realizando una actividad muy bonita como lo es la adecuación y mantenimiento de este escenario deportivo esto con el fin de al ser autorizados por nuestro gobierno nacional nuestra comunidad y en especial los niños, niñas y adolescentes puedan utilizar de una mejor manera y una manera más segura este tipo de escenarios quiero también dar la recomendación a la comunidad a nuestros padres de familia sobre el cuidado y la protección de nuestros menores quiero recordar la línea de atención en casos de vulneración de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes la cual es la 141 una línea creada por el gobierno nacional y la 123 que es la línea de nuestra Policía Nacional muchas gracias Bueno y continuamos con más información de Curití porque recordamos que desde el pasado 18 de agosto inicio del pago correspondiente a la devolución del IVA para el adulto mayor para las personas pertenecientes al programa Colombia Mayor entonces para que usted lo tenga en cuenta si usted es beneficiario y no ha realizado este cobro lo puede realizar acercándose a un pago de operador DFT y de esta manera puede acceder a este beneficio entonces Colombia Mayor devolución del IVA allí a los amigos del municipio de Curití Bueno y pasamos ahora al municipio Dulce de la provincia de Guarantina al municipio de Ocamonte saludamos a su alcalde Roberto José Pilonieta que continúa trabajando en beneficio de la comunidad y en esta oportunidad nos comparten unas imágenes desde la Corporación Autónoma Regional de Santander en un trabajo articulado que se realizó justamente para la protección del medio ambiente Esto está relacionado con una actividad en el sector de Morro Rico entre las veredas Agua Fría, Atillo, Atigal y Puertas donde se presentó una denuncia hecha por la comunidad en donde se estaría hablando acerca de un posible daño ambiental en una zona de protección hídrica por esta razón el personal de la Corporación Autónoma Regional de Santander junto a la Policía Nacional y el personero municipal hicieron presencia allí para verificar el estado de esta situación ambiental entonces importante que la comunidad denuncie estos hechos estos delitos presuntos delitos que se cometan contra el medio ambiente Bueno, continuamos con más información porque el municipio de Ocamonte así como esta región de Charalá, Encino, Coromor y demás es una región altamente cafetera entonces las administraciones municipales en este caso de Ocamonte está invitando a los amigos cafeteros a que se registren en la base de datos de la cosecha cafetera para mantener todas las medidas de bioseguridad en la publicación de la administración municipal de Ocamonte encuentran ustedes el enlace para que hagan el registro de las personas que vayan a realizar la recolección de café y de esta manera pues se tenga un mayor control en este momento pues de incertidumbre con todo esto del COVID-19 entonces información ahí también desde la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia nos comparten una serie de protocolos de bioseguridad que se han establecido para mantener las medidas de prevención frente al COVID-19 en la recolección de esta cosecha del 2020 agradecemos a la administración municipal de Ocamonte bueno y saludamos a todos los amigos televidentes que nos ven en el municipio del Páramo y saludamos también al señor alcalde Filemón Solano Cala que continúa trabajando en beneficio de la comunidad en esta ocasión también con ocasión de la semana de la lactancia materna y demás las administraciones locales vienen promoviendo una acción denominada la crianza amorosa para mantener el bienestar en nuestra familia prevenir la violencia intrafamiliar y por supuesto aprovechar este tiempo de unión de fraternidad para mantenernos unidos ahí está el señor alcalde con su querida familia por supuesto liderando esta actividad imágenes que nos comparten vea que bonito las familias unidas como debe ser en fraternidad compartiendo los valores promoviendo ese calor de hogar tan necesario en este momento de incertidumbre entonces ahí están algunas imágenes que nos comparten de la administración municipal del Páramo bueno y vamos con más imágenes porque durante el mes de papá el mes de junio se realizó un concurso denominado la foto con papá y en estas el día de ayer nos compartieron la foto de los ganadores de esta fotografía y la respectiva entrega de los obsequios para las personas ganadoras entonces felicitamos a quienes concursaron en esta actividad y también pues se unieron a esta celebración del mes del padre promovida allí por la administración municipal de Ocamonte bueno ahí estamos viendo más imágenes de la celebración de la foto con papá continuamos con más información y una actividad de embellecimiento de escenarios públicos allí en el municipio del Páramo que se realizó una articulación con distintas autoridades vamos con las imágenes de allí del municipio de Ocamonte y esto está relacionado con una jornada justamente una convocatoria que hay para que la comunidad participe en la jornada de embellecimiento de la cancha de fútbol recordemos que estos escenarios pues debido a su falta de uso ya hace algunos meses se están presentando algunos deterioros y por eso se requiere de un mantenimiento preventivo entonces ahí está la convocatoria para este sábado 29 de agosto a partir de las 7 y 30 de la mañana quienes deseen participar tener en cuenta por favor las medidas de bioseguridad mantener el distanciamiento llevar herramientas y ganas de trabajar también una información relacionada justamente con la socialización de la cosecha cafetera biosegura allí también que se promueve en el municipio del Páramo entonces para que usted amigo cafetero tenga en cuenta estas jornadas programadas por la administración municipal y pues participe de ellas para que se capacite en este tema importantísimo por supuesto la prevención en salud de los amigos cafeteros vamos con más información y pasamos ahora al municipio de Pinchote porque allí también se sigue llegando o se llevó a cabo una actividad con los adultos mayores bien interesantes promovida por el señor alcalde Hernando Borges una jornada de caminata una jornada de integración el centro vida allí en el municipio de Pinchote realizando una actividad bien linda con los adultos mayores la escuela de los sabios como diría un compañero colega nuestros abuelos que por supuesto hay que darles la atención que merecen y en este mes ni más faltaba acompañemos celebremos con ellos tengamos mucha paciencia mucho amor mucha comprensión por ellos quienes ofrecieron su vida por nosotros y pues ahora nosotros estamos en el deber de devolverles un poquito de ese cariño bueno continuamos con más rápidamente en este recorrido por los municipios y aterrizamos ahora en el municipio de San Gil bueno aterrizamos literalmente porque el aeropuerto no es que haya todavía pero vamos con información de la administración municipal y la Secretaría de Tránsito quienes realizaron una jornada de socialización de la medida de bioseguridad con alguna dentro de algunos escenarios públicos de nuestro municipio se realizó visita a la Secretaría de Tránsito y la Secretaría de Salud a algunos establecimientos ahí estamos viendo también por las calles una labor que se desarrolló justamente para que los angileños tengamos muy presente el peligro el riesgo al que estamos expuestos y infortunadamente pues San Gil se ha convertido en un poco de contagio de COVID-19 en el sur de Santander y es tarea de todos en este momento crítico aportar a la prevención del COVID-19 bueno continuamos con más y también se viene desarrollando una campaña de prevención justamente para los amigos sanjileños vamos con las imágenes rápidamente desde la Administración Municipal de San Gil bueno ahí está bueno esa información que nos comparte el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de San Gil recordarles que aún debemos estar pendientes de nuestros hábitos de bioseguridad el equipo de la gestión lúdica de la biblioteca les trae este mensaje que debemos tener en cuenta siempre siempre que salgamos de la casa o regresemos a nuestro hogar con mucho cuidado oiga póngale ojo póngale ojo cuidado mano prevención prevención para estar mejor prevención prevención para dejar mejor recuerda siempre llevar el tapabocas guardar la distancia y siempre mantener el lavado de manos con todo eso no siendo más los dejo pero sin antes recordarles que es muy importante el uso del tapabocas que nos cubra nariz y boca y también tener en cuenta el lavado de nuestras manos y desinfectar nuestra ropa chao bueno y continuamos con más información desde el instituto de cultura y turismo de San Gil una imagen rápidamente sobre la convocatoria a un curso en justamente atención en guianza turística eso está dirigido a profesionales personas que hayan cursado un pregrado y tengan la experiencia y se quieran certificar para brindar una mayor atención en cuanto todo esto lo permita a los turistas que muy seguramente seguirán llegando a nuestro municipio participe ahí está el número para que usted te contacte esto está promovido por el servicio nacional de aprendizaje recuerde que hay cupos limitados aproveche inscríbase certifíquese en guianza turística y de esta manera pues también tenga una mayor oferta laboral ahí está la información que nos comparten desde el municipio de San Gil vamos con el pico y cédula también recordemos el pico y cédula para el municipio de San Gil correspondiente a esta jornada para que usted lo tenga en cuenta hoy es miércoles 25 de agosto corresponde a las cédulas terminadas en 9 y 0 9 y 0 es el pico y cédula para que usted lo tenga en cuenta entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche y recordemos que en el horario nocturno hay restricción total así que amigos sanileños tenganlo usted en cuenta para que para que lo lo pues tenga presente y se evite sanciones bueno y el fin de semana anterior se realizó una actividad virtual denominada la noche de mujeres en donde se invitó a justamente líderes del género femenino que hacen parte de la cultura sanileña y han aportado con su vida al desarrollo de esta región hoy tenemos como invitada a alguien muy especial muy querida también por los medios de comunicación comunitarios y es a su casa Tele San Gil a la señora Fanny López quien nos va a contar su experiencia desde esta actividad aquí está las mujeres sanileñas amigas todas yo quiero hoy ofrecerles un saludo de ánimo de entusiasmo invitar a todas las mujeres a que nos convoquemos y nos propongamos a vivir esta nueva etapa de la vida que estamos realizando de una manera agradable no tener miedo tener fe en Dios que de esa manera vamos a salir adelante confiamos en la misericordia divina que es lo más importante creo que muchas de ustedes me conocen mi vida ha sido de lucha y puedo dar testimonio de que de la mano de Dios todo es posible agradecerle al alcalde al arquitecto Hermes Ortiz quien se ha preocupado mucho por la estabilidad y mantenernos cuidados y protegidos en nuestro En Mañaneando es hora de presentar todo lo que necesita saber de la información institucional en la región muy bien amables saludientes de esta manera llegamos al final de la sección institucional y de esta emisión de Mañaneando lo dejamos con la reflexión del pastor Eliezer Guerrero y nos encontramos el día de mañana feliz día para todos